Hola y como estan? El dia de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume Y bienvenidos a un nuevo video Este pedacito de clip lo estoy grabando nada mas como para introducirnos Porque la verdad es que son muchas noticias las que les voy a dar el dia de hoy Pero ya tiene como dos semanas que no he grabado un video Y ya los extrañaba mucho y entonces queria yo salir en la camara Todo asi fodongo, gordo, todo mal como estoy Me desperte hace rato porque la verdad es que andado muy cansado Pero bueno ya tengo un poco de tiempo y voy a preparar el video del dia de hoy Con noticias que seguramente les van a gustar Y estense pendientes de la proxima semana y de los proximos dias Porque ya voy a estar subiendo videos normalmente como siempre Con todo el chisme coreano porque ya saben que a nosotros nos encanta el chisme Y pues nada nada mas les queria decir eso y que los extrañaba mucho Ah y por cierto felicidades a las dos personas que ganaron el poster oficial de BTS Y a la persona que ganó el album de BTS Los ganadores los publique a través de Instagram, a través de Twitter Y pues nada así que si tu quieres alguna vez ganarte algún album de Kpop o algo asi O simplemente si te quieres enterar de todas las noticias del Kpop o de los dramas coreanos No olvides suscribirte acá abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse Asi youtube te va a avisar cada que yo suba un nuevo video con alguna dinamica O con noticias o temas de Corea del Sur No olvides tambien pasar a mi segundo canal donde estoy subiendo mis videos reacciones De los nuevos convags de Kpop Y tambien subo vlogs de viajes que he estado haciendo Asi que quedate conmigo en el siguiente video para que te enteres de todas las noticias Es realmente agradable para los fans del Kpop ver cuando sale una entrevista de algún idol de Kpop Y que mejor si esta entrevista esta hecha por algún latino Este fue el caso de una reciente entrevista hecha a K de SHINee Donde un conductor peruano le hizo algunas preguntas al integrante del grupo Y este amablemente respondió a todas las dudas Y habló un poco sobre su experiencia como miembro de SHINee Y de lo difícil que es a veces aprenderse las coreografías del grupo La entrevista hecha al idol comenzó con una frase en español Donde K dijo te amo Perú A pesar de la dura situación que atraviesa el país Algunos fans del Kpop pudieron disfrutar de una agradable entrevista Hecha por Cinescape al integrante de SHINee Esta entrevista la puedes encontrar en YouTube Esta cerca el quinto aniversario del debut de EXO Y los fans ya han iniciado con las actividades de celebración En días pasados fans chinos decidieron poner mensajes de felicitaciones para el grupo En una de las avenidas mas famosas y luminosas del mundo Así es, en Times Square de Nueva York En otras ocasiones por los cumpleaños de los integrantes También han hecho este gesto de amor El día del aniversario del debut de EXO Será el día 9 de abril en fecha de Corea del Sur Quizás para ti tener un gato o un perro de mascota es algo normal Tener un ratón, una serpiente o un cerdo es algo loco Pero tener un gallo de mascota es algo totalmente extraño Pues esto no le importó al CIO de YG Entertainment Quien tiene como mascota un gallo En las recientes transmisiones de K-Pop Star, un famoso programa de competencia Jang Hyun Suk decidió llevar a su gallo mascota a las grabaciones del programa El famoso productor explicó que el gallo es el resultado de un trabajo de su hija Y decidieron quedárselo G-Dragon es otro de los idols de K-Pop que no para de trabajar Recientemente la agencia del idol anunció que están trabajando en la planificación De su próximo concierto en solitario Aunque aún no hay fechas para la celebración, el anuncio ya es oficial Este será el tercer concierto solitario que hace G-D El primero fue en 2009 y cuatro años más tarde, en 2013, realizó el segundo Este tercero podría estar ligado a su próximo álbum que ha estado preparando desde finales del año pasado El grupo femenino de K-Pop Cosmic Girl ha anunciado que están listas para llevar a cabo su primer concierto El anuncio del evento se hizo a través de su cuenta de Twitter Y What You Like será el título de este recital que tendrá como fechas los días 19 y 20 de mayo En el Blue Square de Seúl La venta de boletos será el día 11 de mayo Actualmente el grupo se encuentra promocionando su tema Wish Este concierto llega un año después de su debut Otra cantante que está más que lista para regresar a los escenarios del K-Pop Es la solista IU Luego de que con su anterior trabajo musical La idol coreana se viera envuelta en un escándalo sexual Ahora su agencia ha anunciado que la cantante Estará haciendo una colaboración con el compositor Sungwoo Jun-ae El tema que crearon juntos es Jam Jam Y estará incluido en las pistas del nuevo álbum de IU En días pasados IU reveló un par de singles Que han tenido una muy buena aceptación en el público Ahora está afinando detalles para revelar su álbum completo Como compositora y letrista, IU ha tenido mucho éxito Y es responsable de grandes éxitos de grupos como Big Bang, 21 Por otro lado, luego de que en los más recientes días Las canciones de IU estén encabezando las listas musicales de Corea Su agencia ha hablado de la posibilidad de que la cantante Regrese a promocionar a programas musicales Recordemos que con su anterior álbum Ella no promocionó en programas De ser esto confirmado, esta sería la primera vez En más de tres años que IU vuelva a los programas de música Por lo mientras, se espera que su nuevo álbum Este listo para lanzarse al público el día 21 de abril Por el momento, ya puedes escuchar los singles colaborativos Que ha estado revelando Hablando de regresos, parece ser que J-Wapay quiere aprovechar al máximo La popularidad que su grupo Twice está teniendo Pues en los últimos días Un fuerte rumor sobre un posible comeback en mayo Se ha esparcido entre los K-popers Este rumor asegura que Twice hará un comeback en coreano Antes de debutar en Japón Y al parecer, este se trata de su primer álbum completo del grupo Desde su debut Aunque la agencia decidió hablar sobre el tema Ellos no descartaron la posibilidad Ya que lo único que J-Wapay dijo Es que la agenda de comeback del grupo aún no está definida El debut de Twice en Japón será el día 28 de junio Con su álbum Hashtag Twice Recientemente se anunció que el grupo Ha iniciado a encabezar las listas de música en Japón Incluso antes de su debut oficial Grandes noticias para los fans de Super Junior Y es que Level SJ ha anunciado que Yesun estará haciendo un comeback como solista Luego de un año de su debut en solitario El idol anunció en Twitter Que está preparando un álbum para regresar La fecha de regreso será el día 18 de abril Con Spring Holding Además se anunció que antes de lanzar el álbum El cantante lanzará un video musical para Invernation Level SJ es un sello que pertenece a SM Entertainment Pero que dedica sus labores exclusivamente A promocionar la música de Super Junior Y la de sus miembros Es algo así como la marca discográfica del grupo Pero que sigue siendo de SM Taeyong de Girls' Generation no ha querido quedarse atrás Y reveló un nuevo video musical para su tema Make Me Love You Este video musical forma parte de la versión de lujo De su álbum My Voice Un debut que muchos fans han esperado y ha llegado Es el tan esperado debut en solitario De la ex integrante de 21 Gun Minzy Así es La agencia de la Idol ha declarado Que está todo listo para el debut en solitario de Minzy La fecha de lanzamiento será el día 17 de abril Y en el cual se incluirán diferentes temas Con diferentes sonidos desde dance, pop y baladas Esta será la primera aparición musical de Minzy Luego de salir de 21 Poco después de esta noticia La Idol reveló algunas fotos teasers Y rápidamente recibió el apoyo de su ex compañera de grupo Park Boon Por otro lado Minzy se viene con todo Pues también ha anunciado fechas para su primer concierto en Japón La fecha sería el día 5 de mayo en el Hitsubashi Hall en Tokio Susi se ha dado cuenta de su fuerte influencia En las ganancias de Jewa Paying Entertainment Por lo cual ha decidido evaluar su renovación de contrato Con la agencia que la hizo debutar Susi en la actualidad es uno de los rostros de mayor demanda publicitaria Y su trabajo como actriz a pesar de no ser de los mejores Se encuentra muy bien valorado económicamente Principalmente a su popularidad dentro del público Aunque el contrato de Susi con Jewa Paye terminó el día 31 de marzo La agencia y la Idol se encuentran aún en pláticas para decidir Si ella renueva su contrato o decide abandonar la agencia Actualmente Susi se encuentra grabando un nuevo drama Y en una entrevista declaró que desea centrarse en su trabajo Otra integrante más de Missei que está por terminar su contrato con Jewa Paye es Min La agencia ha declarado que están en conversaciones con Min para renovar su contrato Lo que ha llamado la atención es que Min no ha dicho nada en cuanto al tema Ella actualmente se encuentra participando en el musical del drama Voice Over Flowers Recordemos que Missei no ha tenido un comeback desde el año 2015 Cuando lanzaron Colors Un trabajo musical que pasó por la carrera del grupo sin pena ni gloria Un divertido K-drama ha estado dando de que hablar en los últimos días Debido a los misteriosos pero muy divertidos teasers Que han estado revelando antes de iniciar las transmisiones Así es, me refiero al K-drama de TVN Chicago Day Right Un drama de corte cómico que estrenó su primer episodio el día 7 de abril en Corea del Sur En la franja horaria de las 8 de la noche Tras los primeros adelantos el drama ha cautivado el interés del público Debido a las graciosas escenas que mostraron antes de comenzar la emisión En cuanto a los dramas que se encuentran en transmisión El drama de la Ace vs Ace se mantiene en el primer puesto de audiencia con un 15% Mientras que Rebid Tae-hoo Stole the People se encuentra en segundo lugar Y Perfect Y en tercer lugar La siguiente noticia aunque en realidad no tiene que ver con un K-drama Más bien con un actor de dramas Y es que el actor Kim Soo-hyun aparecerá en uno de los videos musicales De la cantante A-Yoo Quien está próxima a lanzar su nuevo álbum Aún no hay más información pero se sabe que este es un gesto de lealtad por parte del actor Quien ha trabajado con A-Yoo en Dream High y más reciente en The Producers Dos años ya desde que Suzy y Lee Min-ho son novios Recuerdo aún cuando dieron la noticia y yo hice mi reacción Aquí en la descripción te voy a dejar mi reacción por si tú no la has visto Bueno pues dos años ya han pasado de esta relación Y en últimas fechas la noticia de una fiesta privada para celebrar su segundo aniversario Fue tendencia en Corea del Sur Un medio coreano informó que ambos idols dieron una fiesta exclusiva Con gente cercana a ellos para celebrar su amor Ante esta situación la agencia de Suzy decidió no dar un comunicado oficial Ya que decidieron que no provocarán más rumores sobre la vida privada de sus artistas Así que si es verdad o mentira no lo sabremos hasta que uno de los dos hable sobre el tema El día 4 de abril el grupo masculino de K-Pop Winer hizo su comeback Pero no sin antes preocupar a sus fans y a su agencia Resulta que días antes del comeback del grupo El integrante Sung Min-ho sufrió una lesión en el cuello Lo cual lo obligó a utilizar un collarín para reducir los movimientos del cuello Y prevenir que en el futuro su lesión fuera a ser un problema más grave de salud Aunque la herida no era grave la agencia decidió que se actuaría según los protocolos de seguridad para los idols Esta es la primera aparición musical del grupo con solo 4 integrantes después de la salida de Namchi Otro grupo que tuvo un pequeño accidente antes de su comeback fue Oh My Girl Quienes en una entrevista revelaron que durante el rodaje para su video musical Hubo una pequeña explosión en el set de grabación Afortunadamente nadie salió herido Pero si se llevaron un gran susto Ya que se encontraban durmiendo en la sala de descanso Las integrantes decidieron ver este accidente como un indicio de buena suerte Debido al éxito que han tenido en los últimos días con su nuevo tema musical Es normal que los idols de K-Pop también cumplan años y se hagan más viejos Así que esta semana algunos de los cumpleaños fueron UA de After School Choi Shiwon de Super Junior Y Mingyu de Seventy Y pues bueno eso es todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Ya les dije no olviden suscribirse Síganme en todas mis redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Snapchat ya no lo uso tanto porque Ajá ven que Instagram le ganó el puesto Le ponía el mandado a Snapchat Entonces pues bueno Pero síganme en todas mis redes sociales Y nos vemos en el siguiente video Bye bye Chau